El gobierno chileno convocó a la comunidad científica para trabajar en conjunto en esta edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, con el propósito de asumir compromisos basados en la evidencia empírica, dijo el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, Andrés Couvé. Couvé afirmó que en esta COP25 Chile se ha propuesto como país anfitrión las metas de sellar el Acuerdo de París, involucrar al sector privado en la acción climática e impulsar políticas públicas basadas en informes y conclusiones científicas. El presidente cuando Chile tomó la decisión de ser anfitrión de la COP25, que está liderando el Ministerio de Medio Ambiente y la ministra Schmidt como la próxima presidenta COP, nos hizo el encargo de coordinar a la comunidad científica para que esta fuera una COP basada en evidencia. En esta línea, el ministro asumió la creación de un comité científico distribuido en temáticas como los océanos, la Antártida, energía, adaptación y mitigación, ciudades, aguas y bosques. El objetivo es hacer una radiografía de la situación climática nacional en cada tema con sus respectivas recomendaciones. Y hemos llegado a tener, como decías tú, producto de todos estos reportes y de todos estos informes que hemos tenido previamente, hemos llegado a tener una metodología y una organización internacional que permite efectivamente darle mucha contundencia a esa revisión sistemática de evidencia científica. El funcionario detalló que el rol de Chile como anfitrión de la COP25 será articular y conducir la discusión y negociación de los ejes prioritarios, con énfasis en que los países asuman compromisos en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile ha asumido un compromiso al respecto con el cierre de seis plantas a carbón este año y un aumento en el uso de energías renovables en los últimos años. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Gracias.